En JCPFM, escucha el Evangelio del Día Hoy es lunes 20 de agosto del año 2018 Escuchemos y meditemos la palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo se acercó a Jesús 1 y le preguntó Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos Él le preguntó, ¿cuál es? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y ama a tu prójimo como a ti mismo El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido ¿Qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final Vende lo que tienes, dé el dinero a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Y luego vente conmigo Al oír esto el joven se fue triste Porque era muy rico Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vende lo que tienes y tendrás un tesoro en el cielo El evangelio de Mateo nos presenta el encuentro de Jesús con un joven rico Este quería saber lo que debía hacer para alcanzar la vida eterna Jesús le responde que cumpla con la obligación que tiene todo buen judío Observar los mandamientos de la ley de Moisés Pero tal parece que aquel joven no se conformaba con cumplir la ley Pues sentía que le seguía faltando algo Jesús le pide entonces un pleno desprendimiento De sus cosas materiales De sus riquezas Beneficiando con su acción a los más pobres Y luego una vez libre Podrá seguirlo a él Que es el camino, la verdad y la vida El joven rico deberá confiar en Dios Más que en sus bienes Deberá despegar su corazón de las riquezas Para enriquecer a muchos Dios nuestro Que hiciste a San Bernardo Que se desviviera por la unidad y la paz de tu iglesia Y la iluminara con sus enseñanzas Haznos partícipes del fervor de su espíritu Para que vivamos como verdaderos hijos tuyos Amén No olvides pedir el Evangelio diario vía WhatsApp Al 52 55 77 96 70 53 Y vive tu fe